Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de Epic Seven Y bueno, estoy a punto de concluir el episodio 3, estoy ya en el 10.10, en Polítia Oriental Y bueno, ¿por qué hago este video? Porque bueno, el jefe final del episodio 3 es Belian Y pues, no sé si me va a pasar lo mismo que con Mord, ¿a qué me refiero? Con Mord, cuando lo pasé y tal, lo pasas en una de estas misiones que son como que el laberinto y tal, así explorarás y tal Y lo pasé y tal, y yo dije, ah bueno, ya lo pasé, voy a poder grabarlo para enseñar el video Y no, regresé a la sección donde está Mord y, o bueno, donde estaba Mord y ya no me aparece la misión Bueno, sí me aparece, pero ya no igual, ahora me parece como que lo puedo recorrer y ya no me parece que pueda derrotar a Mord Entonces, bueno, les debo un video de Mord, pero ahorita les enseño el equipo que utilicé para ganar esa batalla De ahí en fuera quería grabar esto de Belian para ver cómo quedaba y poco más Así que bueno, las condiciones es terminar la historia, conclusión inicial, conclusión de historia Y incluyen héroes de oscuridad, ok, entonces vamos a ver De aliado no sé a quién llevaremos, necesitamos a alguien de oscuridad para tener ventaja con Belian Igual me llevo a este señor de eficacia Pero, ok, este señor es candidato Ahora vamos a ver los luctor Guayun Ok, yo creo que me llevo a esta Guayun Así que puede ser, puede ser Ok, vamos a decir, gustóles algo interesante Mira, como que el juego quiere que utilicen los personajes de Shirogane Y no me voy a negar Me voy a llevar su guayo Así que bueno Mi composición, este no Este fue adiós Este nomás se usó para la misión anterior que me pedía dos de oscuridad De hecho ni está subido Así que bueno De ahí en fuera vamos a buscar un Texere Porque voy a llevarme dos A la Angélica Por si se necesita Y yo creo que la Hassel Pero no sé, no sé si me convenga Estoy entre Entre la esta La La esta, esta O esta O ya sé a quién Quizá Bueno, no sé Es que no sé realmente a quién llevar adicional Porque con Angélica me ha ido muy bien todo este arco De Arco Toda esta sección de politia Así que bueno No sé quién más llevar Con Guayun Todo ha sido muy fácil De hecho la parte de Flan Que se me dio molestia Pero pues Tardé lo suyo Pero me lo pasé Gracias a Guayun Y gracias a Rabia Ok Y llevamos aquí otra Guayun Por si hace falta Entonces bueno Un Seed sería interesante O un Ras Para darnos más defensa Que me llevo un Ras Yo creo que me llevo al Ras Y reducimos la defensa Y nos va a dar más defensa Y no llevamos a nadie más Que reduzca la defensa Entonces pienso yo Que puede ser buena alternativa Si tuvieramos subido a la Bellona Me la llevaba Aria también puede ser una alternativa interesante Pero no creo que sea buena Bueno de ahí en fuera Vamos a ver cómo me va Ok Aria de oscuridad Y poco más Ahorita me voy a saltar la historia Yo luego me leo las historias después Cuando paso y tal Ahorita sé que Belian es una Es una Bueno iba a decir una Bueno Es de que Belian está del nabo Es grosera Mató a Politis Y poco más Así que bueno Y tienen aquí un complot medio raro Entonces bueno Eso era un combate Podría dejarlo en automático A ver si revientan Y tal Pero bueno Ok advertencia Supongo que ya empieza primero En efecto Y se anuló el daño Entonces Ni en chiste Vamos a ver las pasivas Porque no me las dice Si tiene 70% de vida o menos Después de recibir un ataque Usa establecimiento de reglas Que mantiene su vida actual Y se transforma en Belian superior Su vida no cae Si su vida No cae debajo del 70% Establecimiento de reglas Ataca a todos los enemigos Y activa una barrera Que no se puede disipar Ok Si todos los aliados Si todavía hay aliados Los sacrifica a todos Y causa bloqueo de potenciadores Oh Que tengo que ver Si le derrata a los aliados No creo la verdad Pero vamos a ver Que tal Y incurabilidad Ok Ok Igual me había traído a Vivian Ok 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 Bueno La segunda Que hace Después de recibir un ataque Los aliados del héroe Reciben aumentos de ataque Y velocidad Ok Hay que derrotar a los bichos primero Recibir un ataque De efecto Al recibir un ataque Que afecta a todos El daño que reciben los aliados Aumenta Un tanto por ciento Al inicio del turno del enemigo Si todavía hay aliados Disipa dos potenciadores del héroe Y luego activa anulador de habilidades A creación de máquinas Al inicio de la batalla Toma el primer turno Usa luz de la destrucción E invoca al dron de análisis Y dos pedros cazadores ideales Si después de recibir el ataque Un ataque Y todos los aliados Están destruidos Y invoca un guardia de policía Ah ok ok Y la disminuye la presencia del héroe Un tanto por ciento O sea que si derrota a los bichitos Va a invocar más Y así consecutivamente Ok Que hace esto De la destrucción Tratando la perfora Y aturde Ok Ok Vamos a hacer esto Primero los bichitos Ahí está muy bien Tienen bastante vida Ok Resistieron el aturdimiento Vamos a pegarle a Abelina A ver cómo nos va Si le pegan a una rabi Todo está bien Porque la tengo con sed de contraataque Entonces bueno Vamos aquí a Ah por turno Se pone anulador de habilidades Ok ok Muy bien Vamos a Si por cada turno Aliado o enemigo Se está poniendo anulador de habilidades Hija de su madre Hija de su madre Ok ok Contraataque rabi No no Bueno pues no Ese es el problema No me va a dejar usar tan dole este Porque pues Anulador de habilidades Entonces bueno Entonces bueno Está daño consecuencia Muy bien Contraataque Loquísimo Muy bien Ok Muy bien Y se puso otra vez Esto de De su bloqueador de habilidades Muy bien Ok Ok Es una forma de quitárselo Dicen Y se puso otro enemigo Si todavía hay aliados Disipados Ok Si quiero evitar que se ponga El bloqueo este de habilidades Tengo que derrotarle a todo su circo Entonces Bueno Empecemos Dato curioso Si tienes alguna apocalipse rabi Guárdate la S3 Para cuando instes Resucitar a alguien Ok No se por qué le bajo vida Pero A mi me conviene Me faltó daño Bastante daño Ok Ok Vamos a hacer esto Yo creo que Raz No estaba chido Para traerlo aquí Así que bueno Vamos a traer a Raz igual Pum Explota Vamos a curar al Raz Porque si recibe Aparte del daño y tal Pero necesitamos que esté vivo Ok Muy bien Vamos a vencerle un perrillo Nos faltó daño Es que me faltó daño crítico En la rabi Tengo de hacerle un Un collar de daño crítico Pero todavía no puedo Ok Vamos a pegar con el básico Ya no Adiós Perrito Muy bien Ahora sigue el otro perrillo Blanco Pero vamos a pegarle igual El perrillo Muy bien Vamos a guardar la patadita Pum Explota Y vamos a pegarle Con la rabia Según esto decía Que cuando le vence a los bichos Va a invocar a otros Entonces si ese es el caso Pues ya ignoramos Épicamente a los bichos Y pegamos Así que bueno Sabéis No sé que tan pronto Lo activará Eso a lo que me refiero Si los derrota Y pum Del tirón activa a otros Porque si ese es el caso Ok Ah bueno Y vamos a hacer esto Porque no tiene tanto ataque Mi guayun O sea si tiene ataque Pero no tanto ataque Como yo quisiera Entonces Ahí estamos Vamos a curarnos De hecho Quiero hacer que duran más Esto de los bufos Porque no Ahorita va este bichito A tratar de Ponernos desventaja Del bufo Entonces bueno Ok Ok Vamos a intentar hacer magia Muy bien Contra ataca Muy bien Como la odi Ok Se supone que después De esta invocación Dicen Dice Usa luz de la destrucción Invoca un guardia de policía Y dos rastreadores Y los otros han sido derrotados Luego disminuye La presteza del oro Un tanto por ciento Cada efecto está disponible Una vez por batalla Que se supone Que estos bichitos Son los últimos Entonces ya no Tendría que haber bronca Hasta que se le baje El 70% de la vida Entonces seguimos Con el mismo plan Vamos a vencer A los bichitos Agua Primero vencelos de agua Porque me van a molestar A Raz y al Aguayun Entonces bueno Aventamos Oh que rápido Al Aguayun Tampoco está tan rápida Esta aquí Tiene como 210 Está bien lenta Vamos a curar al Raz Que si no explota El pobrecito Ahí está Muy bien No tengo nada Con que atacar Bueno si tengo Con que atacar Pero Nada para poner Buffos Ni nada Así que Vamos a pegar aquí Ok 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 Bueno Vamos a ver Si podemos bajarle Alito de vida A este Rastreador de politia Pues si le bajamos Algo de vida Pero pues hubiera preferido Que fuera más ¿No? Entonces bueno Vamos a seguir pegando Así tranquilón Todo así Tranquilo Esto puede ser un video Muy largo Por lo que estoy viendo Así que bueno Pero por fin Acabar el episodio 3 Entre muchas comillas Porque El episodio 8 Y el episodio 9 No terminé Los escenarios adicionales Del S1 Y S2 Y así Porque quería vencer ya esto Para la invocación selectiva Pero De ahí en fuera Voy a terminar esto Y pues me regreso A hacer lo que me falta Así Y es que también estoy ¿Cómo se llama esto? Chaval Hombre Vimos eso Estoy Sacando Skystones Para la collab Necesito mínimo 12.000 Si quiero en plan Ponerme Así Si me emociono Y las compro Directamente de la tienda Para una garantizada Necesito 12.000 Y apenas tengo Como 6.000 O 7.000 Entonces bueno Y bueno Pero todavía tengo tiempo La collab es en 9 días Entonces bueno Y quiero creer Que Son solo 3 personajes Uno lo van a regalar Otro lo Y los otros dos Son de banner Entonces bueno Quiero creer que va a ser algo así Y si ese es el caso Pues quiero creer Que con 600.000 Desmarcadores Pues voy a poder Ahí Antes del garantizado Sacar uno Y sacar el otro Como me ha pasado En las colaboraciones Que han salido Ah bueno Así me pasó En la colaboración De Guilty Gear De hecho yo empecé a jugar Cuando salió La última vez Este año de hecho Que salió la colaboración De Guilty Gear Y pude sacar Toda la colaboración Ni la uso Pero yo los quería Y la pude sacar Entonces bueno Pasó la de R0 Pude sacar a Mili y a Rem También está chido Estoy esperando Que regrese el slime Pero pues todavía no regresa Entonces pues bueno Veamos a poquito Y pues Realmente no he visto El anime del Metal Alchemist Pero Digo Personajes limitados Hay que sacarlos Pues bueno Ok vamos a usar El Burn Y vamos a ponernos Aquí más Inmunidades Porque no quiero Aturdimientos Otra vez como el de Ravie Pobrecilla Ok ok Lleva mucho Ok Pues nada más Hay que seguir Repregando los bichitos No sé si se escuchará Pero yo estoy escuchando El sonido de fondo Del Gran Cross Que lo tengo abierto Eh que si te gusta Gran Cross Te invito a verlo En el canal también Voy a estar subiendo videos Ahorita que Salió pues Eventos no Pero bueno Ok vamos a tratar De vencer Este bichajo A ver La Guayun A ver si puede Muy bien Guayun Muy bien Y los contraataques Ravie Que onda Ok Con quien Con quien Siempre que este Vato hace Ayuda con alguien Invoca a la Angélica Así de que Así de que Me sirve O sea no Pero bueno Aturdio al este A la Angélica Le doy el punto Bastante bien Pero o sea No Parálisis Fenomenal Ok Pum Muy bien El Uberius Si sirve Pero bueno Vamos a usar esto Necesitamos más defensa Y sirve que Curamos un pelín A Raz Recuerda que El Raz este El aventurero Se cura Cuando utiliza El tercer ataque Pues bueno ¿Cuántos turnos Tarda en regresar? Tarda 4 Si me animo Para bajarlo Un poco más rápido Porque ya estamos Tardando mucho Ya llevamos Seis minutos Ustedes Estarán viendo Allí Y tal YouTube Pero yo aquí También tengo Mi contador Entonces Estamos tardando Lo suyo Eso es lo que me enoja De los jefes Así Ya sé que a mis monitos También le faltan poder Pero no Me choca Me choca como no tiene Ni idea de que Tardando Pero bueno También está ahí Su reto Yo lo entiendo Pero bueno Ahí está la Rabi Genial Contraataques Por fin Por fin Que aplica el set Vamos a guardar El ataque doble Yo creo Ahorita que Toque Partirse la Belian Vamos a guardar La patadita Ya casi Revienta Y fenomenal Ahora Belian Vamos a reventarla Si revive alguien más Me voy a enojar Ok No revive a nadie Se supone que Ya no tendría Que por qué Revivir a nadie más Entonces vamos A partírsela La robot Esta fea Entonces bueno Vamos Espera una patadita Guayun Ahí va Me encanta Esa animación Ok Ahora Ataque doble Con la Guayun Porque es la que Tiene más ataque Entonces está bien Es la que Aquí digo Si no puedes pasar algo Lleva a Guayun Si no puedes pasarlo Con Guayun Lleva a la Rabi Si no puedes pasarlo Con Guayun y Rabi Lleva al Violet Que bueno Este es mi trío Del caos Aquí Y si no puedo pasarlo Con estos tres La cosa está fea Entonces bueno Vamos a ponernos Inmunidad más tiempo Para eso guardo Las almas Cuando llevo Angélica Para que la inmunidad O aquí Dere más tiempo Entonces bueno Ya casi Llegamos al 70% De vida Ya casi Así que vamos a ver Cuando se transforme En Belian Superior O algo así Se llama Entonces bueno En caso de Raz Si tienes a Tamarín Te recomiendo Que lleves a Tamarín Porque eso va a ser Mucho más rápido Si no tienes a Tamarín Ok Ahí va Belian Belian alfa O como se llame La cosa esta Belian Superior Ok Efectos nuevos Y pasivas nuevas Que dice Belian destructor Al inicio del turno Enemigo Aumenta la presteza Un tanto por ciento Si el objetivo Tiene bombas Ay no Bombas Aumenta la presteza Un 5% Adicionalmente Si tiene 3 o más Despotenciadores Después de recibir un ataque Y si para todos Los despotenciadores Del héroe Luego usa Grilletes de opresión Ok Si tiene el 40% De vida o menos Después de recibir un ataque Usa fin del mundo Sale Mantiene su vida actual Y se transforma en Belian Suprema Ok Esa un jefe de fases Subida No cae debajo Del 40% Fin del mundo Ataca a todos los enemigos Disipa a todos los potenciadores Y activa las bombas Adopta una postura De contraataque Por un turno Y Si el inicio del turno Del enemigo Ese enemigo Tiene bombas Tiene un 50% Probabilidad De reducir el turno De reactivación De habilidades Ok La S2 O bueno Si hubo otra pasiva Ley de opresión Se escucha chido Si un enemigo Usa una habilidad No agresiva Causa silencio Al objetivo Por un turno Disipa dos despotenciadores Del héroe Y luego aumenta La prescripción Un 20% Ok Muy bien Ah la esta de aquí Ok Activa regla de 3 Efecto único Y usa grilletes de opresión Y luego Cambia regla de 3 Efecto único Por regla de 2 Efecto único Ok Regla de 3 Que es Si al final del turno Del enemigo El objetivo Tiene 3 potenciadores O más Ok Los disipa todos Y lo aturde Ok Con un turno Y le causa daño Equivalente al 50% De la vida actual Ok Esta Fuerta la Belian Ok Si al final del turno Con regla número 2 O regla de 2 Si al final del turno Del enemigo Tiene Tiene 2 Tiene 2 o más potenciadores Los disipa todos O sea lo mismo Pero ahorita Pues tiene aplicado Regla de 3 Y pues yo solo tengo A lo mucho Dos potenciadores Así que Y poco más Ok Barrera Activa una barrera Que no se puede disipar Ya lo sé Por 2 turnos Ok Muy bien Y luego ataca A todos los enemigos Con un láser Un rayo láser Y disminuye La presencia aleatoriamente Entre un 15 Y un 40% Perfora la defensa Tiene el objetivo Con menor velocidad No sé si es Rabi o Angélica No me acuerdo Por un turno Aunque falla el golpe Ok Y esta cosita Grietes de opresión Ok Pone bombas Y poco más Roba un potenciador Y tiene un chance De disminuir La velocidad Y de poner Dos bombas Por 3 turnos Esta habilidad No permite Contraataques A pegarle Mucho texto La señora Vamos a reventarle Su escudo A pataditas Si tiene 40% De vida O menos O sea Como por aquí Es cuando cambia La Belyan Suprema Pero ahorita Quien sabe Que es Ok Muy bien Vamos a ponernos No No creo que sea bueno Ponernos la defensa Entonces bueno Porque gastaron La regla de 3 Y si ponemos La defensa La Guayun Y Esta chica La Esta de acá La Angélica Va a tener Más de 3 De ventaja Más de 3 Ventajas Y puede Porque no se Molesta la cosa Ok Barrera menos Vamos a Vamos a gastar Almas en esto Porque no sé Que tan buena idea Sea Seguir manteniendo Largo tiempo Lo que viene siendo Sabal Las ventajas Considerando Que traje a raspa Más ventajas Entonces bueno Yo creo que si Voy a extender Más las ventajas Cuando se pueda Entonces bueno Vamos a seguir Pegando de a poquito De a poquito Si si Pégale Pégale Ok Garietes de presión Me quito Los potenciadores Y me puso Pombas Pero ella No sabe Que yo tengo La Guayun Con doble turno Ok Ya puso La regla De las 2 Bombas Agüitas Con eso Bueno no de las 2 Bombas La regla Esta de Se me va El nombre Se me va La idea Que si Tengo Que si tengo Más de 2 potenciadores O 2 potenciadores O más Me los quita Y todo eso Entonces bueno Vamos a pegarle Rabin no es un personaje Que tenga mucha velocidad Entonces pues Le quita velocidad Pues la hace como Una tortuga Entonces bueno Vamos a De aquí Que le vuelva A tocar Va a faltar Un rato Y si Raz Muere Pues tengo El otro Guayun Entonces bueno Quiero avanzar Esto un poco Más rápido Por favor Ok Sistema de Ay no Belian Suprema Ahí viene Ok Muy bien De hecho si me pega Pues hay chance de disipar cosas En la Rabin Entonces está chido Está chido Que le pegue a Rabin Con confianza Para que se disipe cosas Eso Eso estaba hablando Pero no disipó nada Está bueno Ok Ahorita no hay ventajas Pero creo que En el siguiente turno Angélica puedo poner Entonces vamos a ignorar Las ventajas épicamente Se supone que esto No se puede disipar Así que F Pero pues si Si se pudiera disipar El Raz Le hubiera quitado el escudo Adiós Raz Ya casi Raz Te salvó Te salvó La velocidad De Angélica Ok Me voy a guardar La patadita Para el siguiente turno Para obtener El ataque doble Con Guayun Lo bueno Que de momento No tiene robo No tiene robo de vida Aunque no me di Las pasivas nuevas Ay no Mucho texto Otra vez Oh no Creo que no hay pasiva nueva ¿Verdad? Nada más Que se le agregó La ulti Esta de fin del mundo Entonces bueno Está chido Está chido Ah ya no está Lo de regla de dos Estoy bruto Pude haber activado La defensa adicional De Raz Pues bueno Vamos a hacer esto Si escuchas algo Son mis deditos Tronando Que se me entumen Todos Ok Y pegamos Otra vez Y más Bajón de vida Fenomenal Se aplica el artefacto Eso está chido Muy chido Ahora vamos a ponernos La ventaja Esta Y sirve que Raz Se puede curar Un pelín más Ajá Bajá Pues como que Quien es el siguiente objetivo Nomás tenemos uno Es que bueno Guayun dice algo así De quien es el siguiente objetivo En inglés Y pues Quien más que la loca La androide esta Que no me queda muy claro Si son androides O gente que se tunea Bien recio Entonces Bueno Sea lo que sea Está bien Y bueno La patadita Oh Se puso Inmunidad Y un buffo De defensa En el siguiente turno De ella Nos va a reventar La cara Puede que Rabi Explote bien sabroso Ok Vamos a hacer Esto No vamos a reducir Nada Pero vamos a activar Un ataque doble Con Guayun No creo que sea Muy sano Farmear este escenario Entonces bueno A ver si no muere La Rabi Ah no No muere La Rabi Fenomenal Ay no Tiene contraataque Ese contraataque En área Se ve puerco No se ve Está puerco Sigue teniendo Contraataque Pero no es como Que no puede atacar Entonces bueno Yo sepa A Belia No es aturdible Entonces Ajá No es aturdible Entonces Es nomás Se pone esto Para evitarle El debut Fue ese De reducción De defensa Entonces Ya llevamos 27 minutos Y está Largo La pelea Con la señora Ok Pégale Y más pataditas Pum Bueno No se activó El artefacto Fenomenal Claro que sí Vamos a poder Quitarle una bombita A la Rabi Y vamos a ver Cómo le va Vamos a usar este Porque ya estoy cansando Dale Rabi Pégale Con la silla Ok Aguayun Goodbye Oh Y no sé Si se pueda ver Bien la animación Es que lo proyecto En la compu Y tal Pero Lo estoy viendo En el celular Autodestrucción Hija de eso Mouser Va a autodestruir La instalación Si no gano Me los llevo Conmigo ¿Qué? Repito Yo los leo después Así que Los leo después La animación Estaba bonita Y bueno El chiste es que Pasamos esto Le partimos la cara A Belia Yo no hubo necesidad Usar al agua Yung de Shirogane Pero eh Hubiera estado chido Que saliera Entonces bueno Eh ¿Por qué no está muerta? Bueno ya Ok gracias Vamos a continuar ¿Qué es esto? Ah Los créditos De nada De nada ¿Cómo no se ¿Cómo no se Tropieza la Illinata? Pero bueno Eh Un poco más La verdad Muy chido y todo Pero voy a admitir Lo siento Otro día Veré los créditos Ok Otro día Leeré esto Gracias Ok Yay Vencimos a Esa señora Un poco más Así es como La pase Ok Oh ok Ok La crisis Pudo ser evitada Gracias a que Mercedes absorbió Energía Pero Parece que No puede controlar Adecuadamente El inmenso maná Que ahora tiene Su cuerpo Tendrá dificultades Para enfrentar enemigos Necesitaré Datos Sobre el flujo Y la liberación De maná De situaciones De combate Para crear Un dispositivo Que ayude a controlar El maná Junta suficientes datos Chale Farme Pero está bueno En politia Y pideselos a May Luego Entrégamelos a May O sea que Necesitamos datos Para tunear a la Mercedes Ok Ya Ok Fenomenal Vamos a ver Vamos a ver Si el Garo Tiene algo interesante No Lo que te digo Tengo casi Siete mil Siete mil Cuarsitos Skystands También está aquí O sea no voy a hacerlo Ya en este video Porque yo duro mucho Pero ya tengo La siguiente invoca Seción selectiva Disponible Está bastante bien Y bastante contento No hay mucho Durón de escoger Los personajes Cinco estrellas Que salen aquí Son personajes De El episodio 3 Ok Que no me quejo Yo quiero dragones Pero bueno Está modelo bombardero Akana Que tal hizo Don Akene Tampoco Tampoco Flan Chokes Ilinath Mord Xenia Cecilia Jufin Eda Herbalane Politis Y Alencia De lo mejorcito de aquí A mi opinión Para mi Para mi Te iría por Politis Te iría por Alencia Iría por Mord Incluso Incluso por Ilinath Jufin Si acaso Si no me sale otro dragón Pero lo mejor de aquí Si no tienes Ninguno de estos bichos Es Politis O Herbalane Herbalane No Pobrecito No Herbalane No me equivoqué Es que lo leí Es Politis Alencia Chokes Si acaso Por el turnero Que tuvo hace poco Ilinath También es bastante buena Causa herida y tal Y no necesita Ponerla a ser de herida Ya misma causa herida Bastante chido ¿Qué más? Cecilia No creo Pero Xenia Si Xenia está súper cheta Ahorita con el buffo Y también cuenta como dragona Entonces bueno Se supone Es algo así Leí que era una No entendí al final Si era una guerrera dragotina O era un dragón Entonces Pero algo es Al final del día También se desbloquea esto De invocación Especial de 5 estrellas De El episodio 3 Pero bueno Eso vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Espero que te haya gustado Te haya entretenido Y poco más Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!